... los neurales implicados en los procesos atencionales. Bien, y para ello, pues vamos a enfocarnos enormemente en el modelo de redes de POSNER. Aquí hay, ustedes lo pueden ver, como en flechitas, los diferentes circuitos que estarían implicados, incluyendo las comunicaciones, ¿no? Entonces, como las conexiones. Entonces, teníamos unos circuitos, pues acá como vinculados con la atención visual, unas redes talámicas, el sistema atencional, el SARA, el sistema atencional supervisor, redes límbicas, bueno, ya no es basales, como vemos desde este esquema, ya lo vamos a explicar con mayor detalle. Lo que podemos saber es que, en últimas, no hay una sola red o un solo circuito, o un solo lugar que responda o que esté a responsable de los procesos atencionales, sino que los diferentes procesos atencionales de los que hemos hablado dependen de la construcción durante el desarrollo ontogenético de diferentes redes, ¿sí? O sea, es algo mucho más complejo. Y cómo éstos van cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, veamos por sistema atencional, o por red atencional. Lo primero, los sistemas vinculados con la alerta. Entonces, poder estar alerta y controlar el nivel de arousal, el nivel de activación, depende básicamente de las redes, de las catecolaminas, en especial de la noradrenalina, o nereperifrina, dependiendo la, como lo quieras concebir, ¿no? Entonces, vemos que hay una, esta, esta noradrenalina o noreperifrina se produce en un lugar llamado el locus coeruleus, que está en la protuberancia o puente de varolio, ¿sí? Y desde aquí se distribuyen ascendentemente o descendentemente conexiones descendentemente hacia el sistema simpático, ascendentemente hacia los diferentes componentes subcorticales y corticales del encéfalo. Estas conexiones adrenérgicas es como la estructura esencial de el SARA, del sistema atencional activado reticular ascendente, ¿sí? Entonces, de esto depende el tono de activación. Drogas psicoestimulantes, como lo son las anfetaminas, la cafeína, el guaraná, ¿sí? Las bebidas psicoestimulantes también o energizantes. En últimas, lo que hacen es aumentar la liberación o la conectividad a la neurotransmisión adrenérgica y así incrementar el tono atencional. Pero recuerden que ese tono atencional, ese nivel de activación, pues puede llegar a un nivel donde sea excesivo y comprometan la realización de tareas. Y por el contrario, drogas sedantes como las benzodiazepinas, los gabaérgicos, ¿sí? Los diferentes gabaérgicos, la valeriana, incluso, que ya me están preguntando, hasta unas, algo de las flores, los extractos florales, lo que, al ser agonistas del gaba, como el alcohol también, y los anestésicos, los antiepilécticos y demás, lo que hacen es reducir la actividad de ese sistema, ¿sí? Al reducir la liberación de noradrenalina y incrementar las hiperpolarizaciones en diferentes lugares del cerebro. ¿Listo? Entonces, así es que funciona básicamente eso. Entonces, lo que nos pone más alerta, más activos, serían drogas psicoestimulantes, y mucho de lo que nos baja y nos ceda, serían básicamente drogas sedantes o gabaérgicos. Los ansiolíticos y demás, la valeriana, etc. Situaciones amenazantes o estresantes aumentan el nivel también de alerta, nivel de activación, y en estados emocionales o estados de ánimo, como la ansiedad, también lo que vemos es un incremento enorme en la actividad del sistema alerta, ¿no? La desactivación del sistema alerta es necesaria, por ejemplo, para ingresar a estados de sueño. Es un excesivo, un tono adrenérgico del sistema alerta, pues llevará a que tengamos insomnio. ¿Sí? Bueno, entonces esto incluye componentes del tallo, como el locus coeruleus, como los núcleos de rafé. También incluye que en su conjunto forman el sistema activador reticular ascendente, ¿sí? Algunos núcleos talámicos, como el núcleo intralaminar del tálamo, ¿sí? Y, bueno, y sus extensiones hacia diferentes componentes corticales. De nuevo, los núcleos del locus coeruleus, cómo se van extendiendo hacia componentes subcorticales, corticales cerebelosos y descendentes, ¿sí? Entonces, esto es lo que da esa función en U invertida, ¿sí? De la cual depende de la que hemos hablado con el nivel de Arousal, donde a niveles de activación muy bajos, o sea, un nivel de actividad del sistema alerta bajo, pues conllevará que básicamente no podamos responder muy bien a los estímulos del mundo. Pero niveles muy altos puede llevar a que tengamos una deficiencia enorme para procesar el mundo, como en estados alucinatorios, psicóticos, paranoides, etcétera. Maníacos, ¿sí? Entonces, esto es un problema en psicofarmacología, pues, por ejemplo, si tenemos personas o niños que tienen problemas para activarse, para responder a las demandas de trabajo, del estudio, algo así, por hipoactivación, por bajo tono en el sistema alerta, son medio inatentos, necesitamos darles drogas estimulantes, como la ritalina, la heral, cosas por el estilo, para que se activen, ¿sí? Pero esto va a llegar a un momento donde puede llegar a sobreactivar, generando estados negativos, como alucinaciones, ataques de pánico, psicosis, etcétera, ansiedad o insomnio. Bueno, hasta ahí está claro el sistema de alerta. Ahora veamos la neurobiología del sistema de orientación. El sistema de orientación, o las redes de orientación y reorientación, ¿sí? Entonces, vemos dos redes. La red ventral será la red involucrada con el sistema involuntario, ¿sí? Entonces, esto que está como en azul aguamarina, serían las redes más implicadas. Acá estarían las conexiones talámicas, por ejemplo, ¿sí? Y sus corticales, por ejemplo, con los colículos superiores. Por ejemplo, en esta red faltan los colículos superiores. Entonces, esta red es en buena medida controlada por el sistema colinérgico, es decir, acetilcolina. Si en el anterior era principalmente el sistema adrenérgico, acá será el colinérgico, ¿sí? Para el componente involuntario, vemos que el sistema, o los componentes neurales que integran el sistema, serán más como estas estructuras que están acá resaltadas. Entonces, las voy a colocar como en colorcitos para que quede más claro, ¿no? Entonces, esto será un poco más lo involuntario. Donde tendremos una actividad enorme del campo ocular frontal, los campos oculares frontales. El surco, no, esto está mal acá. Esta sería la voluntaria. Sería en verde. Y esta sí sería un poco más la involuntaria. Los componentes involuntarios de la red de reorientación dependen un poco más del giro frontal inferior, del lóbulo parietal inferior, principalmente esta unión temporoparietoccipital, que son áreas de integración multimodal sensorial, para dirigir y darle ganancia al foco atencional, hacia qué es lo que se tiene que atender. del giro frontal medial, acá, este de acá. Entonces, estos son áreas como de control motor, áreas premotoras. La unión temporoparietal, que es esta, el giro temporal superior, un poco, no mucho, el núcleo pulvinar del tálamo y los colículos superiores. Yo creo que deshacemos este giro temporal superior de acá, que no es tan relevante. Bien. Los colículos superiores sí van a ser esenciales en esta red de control atencional. Los colículos, los colículos en general, no solamente los superiores, sino los inferiores también, dependiendo, los superiores para la percepción auditiva y los inferiores para la, inferiores percepción auditiva y superiores percepción visual. ¿Sí? Observamos, si se dan cuenta, es mucho de lo que hemos hablado de estas redes, de dónde están las cosas, ¿no? Para resaltar los objetos en el, en, eh, tanto, en cualquier modalidad, ¿no? Involuntariamente. Esto es guiado, recuerden esto que estaría acá, guiado por, eh, el estímulo. ¿Listo? Entonces esto es abajo, arriba. Mientras que estos que están acá en verdecito serían más guiados por la, la, la tarea, guiados por las instrucciones, ¿sí? Y tendríamos el surco intraparietal, el lóbulo parietal superior, que también hace parte de esa red, dónde están las cosas, ¿sí? Para controlar de una forma más voluntaria hacia dónde mirar, para desplazar los ojos, entonces, por ejemplo, el surco intraparietal con movimiento, eh, voluntario de los ojos, ¿sí? El campo ocular frontal, también para el movimiento voluntario de los ojos, el lóbulo parietal superior, en toda esta coordinación de exploración del espacio, ¿sí? Estos tendrían un, eh, principalmente el, el voluntario, bueno, el involuntario también, los dos tendrían una asimetría más hacia el hemisferio, eh, derecho, ¿sí? para que lo tengan en cuenta, los dos, y, eh, y por eso, alteraciones o daños grandes en el lóbulo parietal o en nuestros circuitos del hemisferio derecho, pues, conllevarán a alteraciones enormes de la capacidad de orientación atencional, ¿sí? Regula la detección de señales entrantes, todo este sistema en general, o sea, ¿a qué se atiende? ¿sí? Y monitorea las tareas no rutinarias, cada vez que hay algo que sea novedoso, pues, va a atrapar nuestros sentidos de forma involuntaria activando esta red que está en azulito aguamarina, ¿sí? Cada vez que tenemos que resolver una tarea donde voluntariamente tenemos que mover nuestros focos atencionales, tenemos que usar las redes que están en verde. Hasta ahí está claro como los componentes neurales del sistema de orientación. Algo más de lo que les había dicho, entonces, vemos el top-down, sería el que está acá en morado, y el bottom-up, el que está como en rosa, rosa claro. Entonces, si vemos lo que les decía, el control involuntario, bottom-up, está, tiene una simetría más hacia los componentes del hemisferio derecho, ¿sí? Mientras que este, un poco más bilateral, ¿no? Y este va, pues, incluyendo regiones como la unión temporoparietal derecha, ¿sí? Corteza frontal-ventral, giro frontal-medial, que ya lo vimos, y cómo van convergiendo, ¿sí? en otras estructuras, pues, básicamente, para poder darle la saliencia o la prominencia a los estímulos. Hacer tareas de rastreo, pues, sí, si son más voluntarias, implicarán más la red que está en moradito, si son tareas involuntarias, guiado por el estímulo, más la red que está en, en rosa. Muy bien. Ahora, la, el sistema atencional ejecutivo, el control atencional, ya sabes, los dos sistemas que tenemos serán el que está en amarillo, las redes que están en amarillo, será el famoso sistema frontoparietal, porque requiere conexiones entre la corteza prefrontal-dorsal, dorso-lateral, principalmente, y los componentes parietales, principalmente, el lóbulo parietal inferior, o sea, es decir, el giro angular y giro supramarginal. ¿Sí? Esto, este componente en amarillito, pues, es esencial para poder mover y desplazar de forma voluntaria el foco atencional hacia los elementos que son relevantes para una tarea. ¿Sí? Que ya lo hemos visto. Tiene que ver con la atención selectiva, lo pongo en rojo dividida, porque ya les dije que la atención dividida como tal ya no se usa ese concepto, pero, pues, si ven que en algún momento lo usen, está refiriendo también a esto, y es más como atención alternante, ¿no? Como poder alternar el foco atencional. ¿Sí? Y como ya no se usa, recuerden que no hay personas en multitasking, ¿no? Eso es como un concepto que más de la psicología popular, del mercadeo, que algo científico, o sea, en psicología uno nunca habla científicamente, rigurosamente de multitasking o multitarea, ¿sí? Ni es un valor, ni es, porque cuando tú haces, cuando te involucras en diferentes tareas, pues, estás alternando tu foco atencional y siendo negligente en algunas o en ambas tareas y poniendo en riesgo, pues, si es alguna actividad de la vida diaria vital otras personas, por ejemplo, conducir y hablar por teléfono. Entonces, me da, pero es que yo tengo el altavoz y entonces, no, si alguien te dice algo importante, tú desatiendes de una vez la avenida y puedes atropellar a alguien o causar un accidente o si estás muy atento a la avenida como deberíamos hacer, entonces vas a desatender lo que te dicen y después, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Sí? El resto estamos en modo involuntario, en modo zombie. ¿Sí? Muy bien. ¿Una pregunta sobre esto? Y la red cíngulo percular que es la que está en negro es la necesaria para la inhibición para resolver una tarea. ¿Sí? Entonces, es esta que está acá. Es necesaria para frenar, para inhibir, para bloquear, para mantenerse en realizar una tarea. Por lo general, uno no está usando o la una o la otra. En las tareas de la vida cotidiana nosotros usamos las dos cosas. Nosotros tenemos todos estos sistemas. Estamos alerta, estamos orientando, hay momentos de control, hay momentos de inhibición o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Que es solamente en laboratorio o en alteraciones de neurales, vemos como la como las diferencias o la independencia de los sistemas y podemos como validar este modelo. ¿Listo? Entonces, recuerden, la de amarillo sería para mantenerse en la tarea, en alguna medida el precunios implica foco atencional hacia uno mismo, la corteza singulada medial, la corteza prefrontal dorsolateral y el lóbulo parietal superior, incluyendo el surco intraparietal, que es esto, y el lóbulo parietal inferior. Mientras que la de inhibición, que es más ventral y medial, recluta la corteza prefrontal ventral, la corteza singulada, muy importante, dorsal, toda esta corteza singulada anterior, va a ser bien importante, y la corteza órbito frontal, además el tálamo y ganglios basales, bueno, acá en amarillo me faltarían como los ganglios basales, los ganglios de la base, y el cerebelo, también sería importantísimo en esta de amarillo. Vemos entonces, bueno, algo con respecto a la neurofisiología, entonces vemos que el sistema de alerta depende más del neurotransmisor noradrenalina, la red posterior o red de orientación de la cetilcolina, la red anterior de activación, como para mantenerse, uno para ir alternando las tareas y los focos atencionales, más de la dopamina, y la red anterior de inhibición, un poco más serotonina en su interacción con los ganglios basales, y el balance entregado al glutamato en su conectividad global entre las áreas que estén siendo inhibidas. Entonces, por ejemplo, si vas a bloquear componentes afectivos, pues tienes que excitar una inhibición límbica, en la amígdala, por ejemplo, o en el cíngulo. Si vas a inhibir un freno motor, tendrás que tener una mayor excitación glutamatérgica sobre las cortezas premotoras que lleven a una inhibición de la corteza motora primaria, para poder frenar como en las tareas go no go, o sea, tareas donde ante cierta condición tú no debes hacer tal cosa. Entonces, cuando yo les digo, por ejemplo, si ven la flecha hacia la derecha, tienen que oprimir la tecla tal, si la ven hacia la izquierda, no hagan nada. Entonces, uno comienza flecha a la derecha, la derecha, uno oprima y oprima, y aparece una flecha a la izquierda, uno tiene que frenarse. Muy bien, entonces, estos serían como los componentes neurofisiológicos, las redes atencionales, y ya, bueno, y un poco más con respecto a la fisiología, a los componentes de electroencefalografía, lo que vemos es, en este estudio, que es bien interesante, nos muestran, entonces, este modelito, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos es que, en tareas de, cuando uno tiene que hacer una tarea de atención selectiva, que tiene que prestar la atención a un cierto estímulo y no a los otros, es a inhibir, entonces, todo comenzaría con una actividad de tipo teta, frontomedial, ¿sí? como la que vemos acá en azul, en la corteza prefrontal medial, donde, esa actividad teta es entre 3 y 7 hertz, ¿sí? incluyendo la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior, cuando estas neuronas resonan en esta frecuencia, ¿sí? dado a la excitación de dopamina, pero las inhibiciones o al balance de gablutamato permiten enviar excitaciones hacia cortezas sensoriales, por ejemplo, la corteza sensorial visual, ¿sí? lo que tú tienes es que prestarle atención a un estímulo visual como en la tarea de rastreo del trazo, ¿sí? en el TMT, tú necesitas encontrar el 1, el 2, entonces, primero, debe haber una excitación prefrontal medial que conlleve a una excitación en la corteza dorsolateral para que puedas manipular los ojos, para que puedas resaltar el procesamiento visual, este resaltar lo visual conllevaría a una excitación en una banda gamma, que sería muchísimo más rápida, ¿no? y de esto va a depender también, por otro lado, la inhibición, o sea, esto a su vez permite inhibir la información que no es relevante, ¿qué no es relevante? Pues, centrarse sobre cómo te sientes tú en este momento, sobre el tiempo, no es relevante centrarte sobre la señal auditiva, que deben inhibirse los componentes que no estén involucrados en la tarea, y esa inhibición se hace haciendo que estas neuronas entren en una oscilación alfa, entonces, de nuevo, poder encontrar un estímulo a través del sistema visual implica, si es voluntario basado en la tarea, que tú tengas el objetivo, ¿sí? que para controlar que puedas voluntariamente mover los ojos y luego excitar las áreas visuales o sensoriales necesarias para la tarea e inhibir las áreas que no son relevantes para la tarea. ¿sí? Muy bien, esto, como ya se los dije hace un rato, entonces, conlleva que haya un desarrollo de los sistemas neurales implicados con cada componente atencional para el desarrollo de los sistemas de alerta, pues, es importante que haya, bueno, los sistemas de alerta se desarrollan prenatalmente y se mantiene el desarrollo a lo largo del primer y segundo año de vida, donde cada vez los niños pueden tener niveles más constantes y regulados de activación, estar despiertos por más tiempo y los sistemas de orientación o de la capacidad para orientar involuntariamente los estímulos, pues, aparecen muy tempranamente, entonces, antes del nacimiento y va a irse desarrollando el control del foco atencional voluntario a través de la niñez, ¿sí? Cada vez con la educación va a ser más fácil y los sistemas de inhibición van a perecer un poco más tardíos, ¿sí? Principalmente comienzan a desarrollarse entre el primer y segundo año, pero van a tener un desarrollo más significativo en la niñez intermedia y sobre la adolescencia, ¿no? La inhibición, por ejemplo, la inhibición es lo último en desarrollarse, la capacidad de bloquear el foco atencional, ¿sí? Todo esto, pues, se produce por una diferenciación de los circuitos neurales asociados con cada uno de los sistemas que ya hemos expuesto. Muy bien, hasta ahí los componentes neurobiológicos. ¿Alguna duda de la neurobiología de la atención? ¿Alguna duda ¿Alguna duda Gracias.